Lo regaló Lo regaló A ver, raqueteamos Esa es la famosa de una saca Para Youtube Esa es la de una saca Pues sirve bien Pues cabece frasco pues Que casera Oye Se queda durísimo ese pelado Ahí se quedó Ahí se quedó Ya no lo hago Ya no lo hago No quiero que quede 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 Ese es mi pollo flaco Ay concha tu madre ¿Cómo quedó el MLE? Perdió una cera ya A ver A ver Omea pues La mierda grande La mierda grande ¿Quién está jugando bien? No ¿Está loco tú? Libre si quieres Un pareja igualita No El baño menos No No si nadie te va a meter la partida De mi lado no Vale Como voy a pareja bajita Pero tengo más pareja Tengo más pareja Pareja bajita Ya los dos ya está ahí Para que te vuelo Para que te sigas Y a ti Y a ti Yo voy a la venta No voy a la venta Y yo valgo naí, saca pecho. O sea, nada. Yo valgo naí, yo no valgo naí. Ay, un tío. Le metí siento bien. Se cayó el chico No vale pues juez eso Pare, pare La bola en cancha Siéntate ahí Siéntate ahí Se cayó, se cayó ese higüe Oye grandote higüe No, no me ve así Mira, vamos 20 puntos Dame, ¿qué saca gente? Dame 8 8 o qué? 8 puntos todavía Llegamos 20 Llegamos raqueta los dos Si, pero yo voto con la mano No, 5 puntos todavía Patas arriba Para la nariz que la aguanta Por eso que no ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Pero, pero es... Llegó el volador sí sí y 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